Sigo de viaje en México, así que nuevamente problema de sonido, lo siento, espero que no les moleste Uno de los capítulos más esperados de Shujutsu Kaisen, nadie sabe lo que pasó, nadie sabe que esperar Pero el hype que estamos manejando no tiene ningún tipo de sentido Es absurdo lo que vimos, es absurdo lo que estamos presenciando Y claramente esto se tiene que continuar en el próximo capítulo si Dios quiere Porque así puede ser que Shujutsu Kaisen nos esté brindando uno de los mejores plot twists como espectadores que hayamos visto Claramente todos estamos hablando de la vuelta de Goyo, con la que entraremos en más profundidad más adelante Pero pensar que este capítulo es solo eso es quedarse corto Ya que es no entender de lo que trata Shujutsu Kaisen y de lo que nos deja Giga Kutami con este capítulo Que la verdad está lleno de contenido fantástico y si se analiza bien se puede considerar Como ya les dije uno de los más hypeantes de toda la franquicia y no estoy exagerando para nada En estos momentos es en los que agradezco ser un fanboy de Shujutsu Agradezco que me guste tanto la serie y capítulos como esto nos hacen pensar que ganamos Pero bueno, hay que arrancar de una vez con el video No sin antes pero lo de siempre Primero que me siguen en redes sociales que saben que eso nos lleva mucho Y segundo que me siguen en redes sociales que saben que están en pantalla y están en inscripción Así está la relación mucho más cercana conmigo ¡Listo! Ahora sí, no aprendamos el tiempo y comencemos Todos nosotros recordamos que todo había perdido su boogie boogie Y por el combate con Majito en el cual sus manos fueron completamente arrancadas Todo esto debido a que con una mano tocó un segundo la técnica de Majito Lo que hizo que la tuviera super quemada Y la bata se la tuvo que cortar ya que Majito lo hubiera tocado Y si se extendía su transmutación del alma por su cuerpo era un KO tremendo Después de ahí no habíamos sabido nada de él Es más, él había comentado que su boogie boogie había muerto Ya que se le hacía imposible poder reproducir el sonido que se generaba con los aplausos Pero todo en el último capítulo como vimos en el flashback Dijo que su boogie boogie aún estaba vivo Que podía sentirlo y que iba a darlo todo para poder ayudar en la batalla final Y finalmente nos dimos cuenta que fue lo que pasó Pues resulta ser que el brother Ritadori Cambió las condiciones de su boogie boogie Y ahora en lugar de que sea con el sonido que se genera con los aplausos Él va a utilizar el sonido que se genera con un instrumento eléctrico Que tiene instaurado en su mano Y sí, no estoy blomeando Tiene algo instalado en la mano y se le ve super raro Es tremendo Todo me parece de los personajes más ingeniosos de todos Y claramente crea cosas y situaciones que pocos pudieron ver venir Pero esto no es todo Ya que este nuevo artefacto puede ser incluso más útil que sus manos Sí, así como escucharon Esto es más útil que sus palmas Ya que efectivamente este instrumento es mucho más rápido que sus palmas Y ahora puede cambiar hasta unas 50 veces por segundo Es un locurón Miren, yo les voy a hacer un Me parece raro que haya cambiado la condición de su ritual Pero es algo que ya se había visto Así que punto para el querido todo Además otra cosa No solo que ahora pueda cambiar más veces porque el artefacto es más rápido Se puso un voto vinculante en el que reduce la cantidad de cambios Pero con eso se permite cambiar a más personas de lugar Y así fue como salvó a todas las personas que estaban dentro del dominio de su cuna Me encanta ver como Gege haciendo esto volvió a ser útil a un personaje que parecía que estaba completamente fuera de la obra Cine Con la larga explicación que le hice de la vuelta de todo Y de cómo recuperó su técnica y del nuevo voto vinculante Que lo ayuda a que ahora su boogie boogie sea muchísimo más roto Viene un tema más importante Y ese es que los brothers aún se siguen sincronizando como hace tiempo Y son uno de los dúos más difíciles de derrotar de todo el manga de Shushutsu Kaisen A ver, ¿qué vuelve tan difícil pelear con Tritador y todo juntos? Pese a que ninguno de ambos sea el más poderoso de la serie Porque tampoco es que esté su cuna luchando contra Goshi y Yuta juntos Pero aquí lo que pasa es que ellos se sincronizan perfecto Y el boogie boogie te hace confundir todo el tiempo Porque cuando vos pensás que cambian, no lo hacen Cuando pensás que van a cambiar a un lado, lo hacen a otro Cuando pensás que es solo un cambio, hacen dos cambios Así sucesivamente, es tremendo Incluso su cuna se siente confundido y admite que la llegada de Todo Es de las cosas más complicadas que ha tenido que enfrentar en esta batalla Y ¿saben qué es lo peor de todo? Que ahora Todo utiliza una técnica más rápida y más fuerte Ya que puede afectar a muchísimos más objetivos, es una locura Pero esto sigue, porque los dos brothers están cada momento más fuertes y salvajes Y lo mejor es que cada ataque está mejor sincronizado que el anterior Me parece espectacular como estos pibes están peleando Y no se confunde nunca Nunca Yutaori tira un golpe al aire que quede en la nada O se confunde y no ataca pensando que el cambio no lo va a afectar a él Es tremendo Su cuna se come todos los amagues y todos los cambios No hay chance de que pueda lidiar con esto Y nuestros brothers no es así ¿Y saben cuál es el motivo? Que ambos están dispuestos a atacar a cada momento Y cuando atacan no es que ataquen y se quedan ahí Sino que dan toda su fuerza en un golpe Y pase lo que pase van a golpear Aunque no les toque cambiar Durante todas las páginas es una lluvia de golpes en la cual El más afectado es su cuna Quien la verdad ya no sabe ni cómo lidiar con todo esto Y si les soy honesto Al chile que bueno hermano Los brothers están ganando la batalla Y la clave de todo esto es el boogie boogie de todo Que la verdad es fenomenal Y a la gente le gusta cada día más Ay su cuna, su cuna Se ve que abusarte del plot armor todo el tiempo Y a esconderte en esa boludez de ser El más fuerte de todos los tiempos Te está pasando facture y la verdad Me alegro muchísimo por eso Ya que te lo mereces La pelea se está extendiendo demasiado Y la aparición de tantos personajes consecutivos Me está empezando a cansar Pero con la llegada de todo Parece que todo se calmó Y nuestros protas van a volver a ganar A ver, ¿Cómo les explico lo que pasó acá? Pues resulta que en las páginas finales Los brothers siguen teniendo el control de la batalla Pero de una manera absurda Porque su cuna no puede ni responder Ya que está tan confundido Como lo estaba Majito Y está sufriendo lo mismo que afectó Al que fue absorbido por Kenyaku Me da muchísimas gracias Porque su cuna sabe que en las condiciones En las que está No es rival para los dos al mismo tiempo Si uno se debilita Y el otro aprovecha Podría ser que tuviera una mínima oportunidad Pero no es así Aunque Itadori esté medio tocado No sufrió ni la mitad De lo que sufrió su cuna en la batalla Y por eso está tan afectado Porque si recordamos Su técnica inversa no está al 100% Sus ataques están debilitados Y aún no puede utilizar a la perfección Su expansión de dominio Y falta una cosa más Ya que aquí viene uno de los planes supremos Que tuvieron todo Bimei Para derrotar a su cuna Y ese es Engañar de forma magistral Al rey de las maldiciones Y hacer que quede completamente vendido Ante todo lo que está experimentando Miren les cuento En las últimas páginas del capítulo Los brothers están por cambiar Y su cuna piensa Que van a ser una finta Es decir que todo Va a golpear el instrumento Pero que no van a cambiar Es entonces que su cuna Está listo para esperar Al ataque con la finta Pero de reojo Ve uno a los cuervos de Bimei ¿Y saben qué pasa? Piensa que utilizará El cuervo de Bimei Para utilizarlo Para que Itadori cambie con él Y así lo ataque Por eso golpea Hacia el lugar donde estaba el cuervo Cuando suena el instrumento Pero no pasa nada Ya que lo engañaron Si fue una finta Y mientras su cuna Destruye el cuervo Con cara de asombro Itadori le mete un black flash Que le hace ver las estrellas Bueno Nuestra estrella Porque pasa algo Que los va a dejar locos A todos al final del capítulo Y al final del capítulo Es algo tremendo Porque aunque el Koso Decía que ya había terminado El capítulo Hubo una página extra Que muestra uno de los acontecimientos Más raros de todo Shoshutsu Kaisen ¿Y saben por qué es tan raro? Porque nadie sabe efectivamente Qué fue lo que pasó Ya que efectivamente En la página final del capítulo 260 Cuando su cuna Está por activar su expansión De dominio Después de Itadori Lo había atravesado Con su mano Y si se preguntan Sí Su cuna puede seguir activando Su expansión de dominio Ilimitadamente Ya que aunque tenga Su energía reducida Al nivel de la de Shuta Sus habilidades le permiten Seguir expandiéndola Una y otra vez Pero Justo en ese momento Él siente algo raro Y vislumbra una sombra Que se encuentra tapada por la neblina ¿Y saben qué fue? Así es Como todos ustedes Lo venían pidiendo Hace muchísimo tiempo Era el fantasma Del mismísimo Goyo Satoru Quien estaba listo Para pelear una vez más O eso es lo que ustedes Hubieran querido Escuchar de mi parte Ya que yo pienso Que existen tres posibilidades Que son ampliamente compatibles La primera es que Goyo Haya vuelto Gracias a que lo curaron Con una técnica inversa Super poderosa E incluso más Que la de Hakari Y la verdad es que Lo veo muy difícil Porque a Goyo Lo partieron al medio Y es imposible Que pudiera pasar algo así Además La estrella que le compré Habría quedado en la nada Un bajón Después está la posibilidad De que sea Shuta Quien no estaba confirmado Que esté muerto Y que hubiera comido Algo de su sensei Y haya obtenido La habilidad de los seis ojos Y finalmente Tenemos la última opción La que efectivamente Su cuna está por fallecer Después de activar Su dominio Y que lo último que vea Sea los ojos de Goyo Satoru El rival más poderoso Que tuvo en su vida Lo que sí es muy raro Es que explícitamente El capítulo diga Tuve una visión El fantasma del más fuerte Y después el narrador Nos diga de manera contundente Esos ojos son inconfundibles Como sea Depende de ustedes Ver cuál es la más probable Para mí La más lógica Es que su cuna Está al borde de la muerte Y que justamente Lo último que vea Sea lo más emblemático De Goyo Que son sus ojos Y además Esos ojos que le costaron Mucho vencer La verdad Cine El capítulo 260 De Jujutsu Kaisen Respondió a muchísimas dudas Pero dejó una incógnita Que quedará hasta que la respondan En el próximo capítulo Si Dios quiere Y la verdad Estamos todos hypeados Bueno Tenía que hacer este video Para hablar del capítulo 260 De Jujutsu Kaisen Quiero saber sus opiniones Yo no quiero decir nada más Esto es todo lo que opiné Me encantó Fue buenísimo Y quiero saber Qué pasa con Goyo Si volvió Si en realidad es una alucinación O si es Juta Cualquier opción Para mí es probable Pero espero que ustedes Me digan Cuál es la más probable Para ustedes Pero bueno Yo ahora me retiro No sin nada Pero siempre Que me sigan en redes sociales Que saben que eso me halla mucho Que compartan los videos Que saben que eso también Me halla mucho Y que se busquen en el canal Que eso permite Que este proyecto Está creciendo cada día más Y bueno Ahora sí sin nada más Que decir Lindo aquí Yo en día Y se ven ahora Lindo aquí Lindo aquí